hola qué tal cómo están yo soy Dracir Seussaf y bienvenidos a mi canal antes de comenzar con el vídeo no olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales estoy re contento porque me acaba de llegar un producto que lo estaba esperando hace algunos días y al fin lo tengo The Padmoo o la taza vampiro una tacita muy peculiar ya que como ven tiene alas de murciélago así que lo voy a abrir con ustedes es la primera vez que lo hago así que esto está emocionante el material está bastante resistente y las alitas funcionan como asa lo puedes usar así o así o así es de verdad no es de juguete está pesado y como ven pueden meter lo que quieran leche café cocoa se pesa tragos muchas gracias a Bel Medrano si les interesa este producto ella les puede dar la facilidad para comprarlo les dejo el link de su facebook en la descripción del vídeo para que coordinen con ella y les puede ofrecer algún otro producto que tenga a su disposición está imponente oscuro muy bien diseñado el color es un negro bastante intenso eso es un punto bastante alto sin más que decir y con mi vasito de agua me despido yo soy dracir se usa y tal vez los vea la próxima semana gracias ahora siento que todo sabe a murciélago